¿Paste? No. Sí. Pues márcale a mi teléfono a ver si... ¿De quién es ese pastel? Sí, mío. ¿Pero quién es ese? Sí, Coyo, Pato, Pajo. ¿Quién es? Sí, mío. ¿Sabe este quién es? Vente, viejo, para acá, ándale, JJ. ¿Y esta? Sí, es Pato. ¿Quién es Pocoyo? Es Coyo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No sabe, ¿no? ¿Quién es Pocoyo de estos? Es ese. ¿Quién es Pocoyo? Ese, ese. I told you. Ese, 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 ese. ¿Cómo se llama? She just get... She does know who's Pocoyo. Mira, ¿quién es Pocoyo aquí? ¿Quién es Pocoyo? ¿Cómo? ¿Ese, Coyo? ¿Sí? Leo. Leo. ¿Dos? Leo. ¿Cómo se llama ella? ¡Eli!